Mercedes tiene uno de sus principales atractivos es la rambla, costanera, con hermosos espacios verdes, la cual es muy concurrida por la población local. El Hijo Maguá es uno de los principales vestigios que se conservan de la actividad empresarial del varón y visconde de Maguá en Uruguay. Se trata del casco de la estancia de las extensas propiedades que el empresario adquirió en el departamento social. Este edificio alberga el Museo Paleontológico Alejandro Berro. En ellas se pueden encontrar varias especies vegetales, moreras, araucarias, pinos, ceibos, ibirapitás, laureles, rosales y palmeras. Posee además una amplia variedad de esculturas, estatuas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!